Las últimas palabras del exmandatario chileno Sebastián Piñera falleció ayer a los 76 años en un accidente aéreo fueron para salvar la vida de quienes lo acompañaban Salten ustedes primero porque si no el helicóptero les cae encima, dijo Piñera quien pilotaba el helicóptero según indicó anoche en una entrevista a Carla Rubilar portavoz durante el segundo mandato de Piñera Nos enteramos de las declaraciones de la pichita de la hermana del presidente que dice que las últimas palabras del presidente fue salten ustedes primero porque si yo salto con ustedes el helicóptero les va a caer encima eso lo acaba de decir la pichita, perdón, pero eso es el presidente Piñera eso era él, el que nos dijo ayer ayuden a este gobierno no importa como haya sido la oposición, ayúdenlo porque Chile está primero y ese hombre que les dice ustedes primero porque yo no puedo pensar en mí porque puede caerle el helicóptero encima, sus últimas palabras ese era el presidente y por eso estamos aquí con el corazón destrozado La también ex ministra de desarrollo social aseguró que un día antes del accidente Piñera había solicitado la colaboración de sus allegados para ayudar en la reconstrucción de la región de Valparaíso asolada en estos momentos por un mega incendio acortar ¡Gracias!